Tras la destitución del Capitán Francisco García Macías como director del Área de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, será Samuel Vera Manjarres quien está al mando del Cuerpo Policiaco y encabeza el Área de Vialidad y Protección Civil. Nuestros cambios son en el Área de Seguridad Pública. Sabes perfectamente bien y todo el público sabe que de alguna manera nuestra Área de Seguridad Pública necesita reforzarse. Uno de los esquemas fundamentales a los cuales nos enfrentamos y que mucha gente se queja es el tema de que cuando se detiene a un delincuente, ese delincuente inmediatamente sale, no se somete a proceso y no se le sigue un procedimiento precisamente porque la detención no se hace siguiendo la nueva normativa que tiene el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Hoy al incorporar a un abogado penalista con experiencia quien ha sido Ministerio Público en años anteriores, el licenciado Samuel Vera Manjarres quien va a hacerse cargo de la Dirección de Seguridad Pública, no tan solo del Área de Policía sino también del Área de Vialidad y del Área de Protección Civil con la finalidad de darle un mando amplio. Manuel Madero González, presidente municipal de Izúcar, señaló que estas acciones se han tomado con la finalidad de llevar un trabajo coordinado que satisfaga las necesidades que presenta la ciudadanía y su carense. La protección civil con la finalidad de darle un mando amplio y que nos permita de esa manera que a través de los coordinadores o subdirectores, que en este caso van a Quetzep, cada una de las áreas, se pueda llevar a cabo un trabajo coordinado entre todas las áreas. Quiero decirte, por ejemplo, que Protección Civil puede apoyarnos en tareas de vigilancia, en tareas de prevención de disuasión del delito, en las tareas propias de protección, por ejemplo, en las entradas y salidas de las escuelas, en temas en los cuales puede existir el riesgo de un accidente o de un incidente lamentable. Por esa razón vamos a incorporar un esquema, dijéramos, de una cabeza para todo lo que es el área de seguridad pública y que además sea el asesor fundamental para poner a disposición o para establecer la documentación necesaria que se requiere para someter a proceso a algún delincuente que se haya detenido. El Edil Municipal señaló que los cambios realizados en el municipio están aprobados por las dependencias estatales correspondientes. Hay reacomodos, definitivamente sí. En este momento te comentaré que seguridad pública del gobierno del estado está enterado de los cambios que hicimos. Nosotros llevamos nuestras propuestas, fueron aceptadas, las revisaron, las analizaron. También pedimos el apoyo de seguridad pública del gobierno del estado. Ellos nos comentaron que en este momento no nos pueden enviar personal certificado, calificado, por el tema de toda la circunstancia propia que están viviendo en el tema del Triángulo Rojo que todos sabemos que es un tema de seguridad y de violencia de alto índice.